Un poquito, ahí, a feir, a feir, a feir. ¡No se dice! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡No se dice! ¡No se dice! Dos side-picks que quitan cada uno, creo que da 17%, o 19, una de dos, pero quitan una burrara. ¡Oh! Se caga en límites solo. Creo que no la carta toda dentro para que haya, ¿no? Justo, hay que tapar. ¿Qué? ¡No, no! ¡Oh! No, no. Esta ve la otra vez. ¡No, no! Ahi sentao en la cuchilla a Baustal Ahi sentao y se corta la ropa Intenta lo intenta Ha comio, ha comio espada No se corta la ropa no se corta la ropa No se corte la ropa Ahi veis Se corta la ropa Se corta la ropa Se lo esta liendo todo Se corta la ropa Hay hambre Hay hambre ¡Suscríbete! ¿Han ido a 75 metros? Bonache, te recordamos en este torneo aunque no lo parezca 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Aaah! ¡Dios! Parece que quizá no nos lleva muy bien ese Riu o el cupo es a poco pero no es ese nada ¡Han fallado! ¡Hay combo! ¡Dale! ¡Como! Sí, y ahora mismo está porcentaje de caos literal ¡Dale! ¡Se caiga al límite como mucho otra vez! ¡Uy! ¡Ese pin! ¡Ese tacha ahí! ¡Ay! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha soltado! ¡Ha soltado el escudo en el último momento! ¡Ahora! 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 ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Se lo ha comido eh! ¡Lo ha cargado eh! ¡Lo ha matado! ¡Oh! ¡En mi parte el escudo! ¡Venga! ¡Daucea! ¡Cabrón! ¡Casea! ¡Otro débil de mierda que no tauncea! ¡Seb! 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 ¡Pero el grupo jugando por parte de los dos! ¡Pero el grupo! ¡Ey! ¡Seb! 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 ¡Esta contento! ¡Esta contento! ¡Esta contento! ¡Este no le he ido tan mal río! ¡Nada!